El marido tomó por muchos años Se voló a la larga en el silencio Le hizo ganar y decidió Un beso a la suya Así lo hizo y lloró en el calabón Oye, a todos los quiero igual Oye, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Bueno, hablo en el delito Sin perder la calma Es hijo mío, es el delito Es hijo mío, es el delito Y el delito se hizo 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 Gracias por ver el video.